Daniel Benítez, opino que más que esperar un todopoderoso caudillo, tendríamos que organizarnos por un objetivo en común, bravo Daniel, y tal vez ayudarnos con organizaciones civiles, pero me gustaría escuchar tu opinión. Sí, yo estoy en contra de los caudillos, de los gobernantes todopoderosos, todos sabios y benefactores. No, no debemos depender de un caudillo.